El obispo de la diócesis de la paz, Miguel Ángel Alba Díaz, durante su homilía de esta mañana, dijo que las máscaras comienzan a caer y todo lo que antes se hacía en la oscuridad hoy está saliendo a la luz pública, como los casos García Luna, Lozoya, Cienfuegos, así como en su momento los sacerdotes que han atentado contra la iglesia, como el padre Marcial Maciel. Hoy en las noticias salía que Nicolás Sarkozy, expresidente de Francia, fue arrestado, fue arrestado por complicidades ilícitas y porque ganó su campaña gracias al gobierno de Libia, de Gaddafi. Hoy en la mañana en las noticias sale que ese respetabilísimo general y secretario de la Ciencia Nacional, Salvador Cienfuegos, fue detenido en Estados Unidos, acusado de cómplice del narcotráfico, de lavado de dinero, García Luna, Lozoya. Pero también sobre los sacerdotes que han caído. En estos tiempos, cuántas caretas, cuántos disfraces, cuántos maquillajes han caído en el mundo y en la iglesia, Marcial Maciel, considerado un santo, no hay nada oculto que no llegue a saberse. Lo que hiciste secreto en tu alcoba, todo mundo lo sabe. No solo él, el padre Caradima en Chile, el ex cardenal arzobispo de Washington, el ex prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos, el ex nuncio en Puerto Rico, Tantos y tantos sacerdotes que nosotros veíamos, es un santo, es un buen sacerdote, pero el disfraz se acaba. Pidió a la población no conducirse con hipocresía, incluso les recomendó no tenerle miedo a los corruptos, sino evitar caer en corrupción. Incluso, en el tema del COVID, exhortó a la sociedad a no tenerle miedo a los enfermos, sino cuidarse de la enfermedad siguiendo las medidas de salud. Expuso que en estos tiempos, cuántas caretas y disfraces han caído en el mundo, y seguramente se irán saliendo porque la verdad se impondrá por su peso. La verdad siempre se impone, la hipocresía no dura para siempre, tarde o temprano la máscara cae, tarde o temprano los disfraces desaparecen, tarde o temprano el maquillaje se corre. La verdad siempre se impone ante la mentira. Con información de Ezequiel Izalde, CPS Noticias.